Hola mis chicas, bienvenidas un día más al canal. Si eres nuevo por aquí y aún no me conoces, yo soy Roxy Bella y hoy vamos a estar haciendo la reseña de una de las nuevas paleticas de Colourpop y es la Blue Mom. Así que comencemos. Yo sé que estarán muy de acuerdo conmigo y es que últimamente, bueno no últimamente, sino el señor Jeffrey sacó una paleta donde solamente eran tonalidades azules. Así que ahora las paletas de una sola gama de color se van a poner muy muy en tendencia y yo que se los digo porque he visto ciertas marcas que ya han dado como unos ciertos sneak peeks viendo lo que viene próximamente. Pero bueno, el caso de hoy es la paletica de Colourpop que trae todos estos tonos azulados, blancos, moraditos, pero todos manteniéndose en la misma gama. Aquí mi trabajo será ver qué tan bien funcionan estas sombras, qué tan bien se difuminan, si vale la pena invertir en una de estas paleticas. Pero desde ahora les digo que esto es para chicas bastante bastante atrevidas porque como pueden ver los tonos son muy llamativos. Para comenzar el primer tono que voy a seleccionar va a ser este, el de la esquina que se llama Thai Pool. Voy a seleccionar a toquecitos, como ven no bota nada de desperdicio de sombrita, así que eso es súper importante para mí. Quito un poco el exceso y ahora sí paso a aplicarlo justamente aquí para realizar una cuenca artificial. Yo soy bastante morenita chicas, así que yo estoy esperando lo máximo de esta paleta y que en realidad llegue a pigmentar como lo estoy deseando. Esta va a ser mi primera capa de tonalidad azul para crear lo que será el tono de transición. Vamos bien chicas, esta va a ser ahora la tercera capita de sombrita que agrego de esta misma tonalidad y así empezar a crear la profundidad. Una de las cosas que me encanta es que ya me realicé la base y no se me ha manchado la parte inferior, así que esperemos que continúe así. Ahora voy a estar aplicando este tono que se llama Fine China con una brochita un poco más chiquitita para poder afincar el tono en esta área. Este a diferencia del otro sí bota polvito, así que tienen que tener un poco de cuidado. Y no siento que me está dando esa profundidad tan azul como estoy buscando, así que lo que voy a hacer es seleccionar una brochita mucho más chiquitita con unas cerditas más apretaditas para tomar más pigmento y que se deposite ahí directamente para luego pasar a difuminarlo. Lo que voy a hacer para asegurarme de que no me caiga color en mi maquillaje o en mi base es aplicar una capa de polvo traslúcido. De esta forma me aseguro que si me llega a caer algún tipo de pigmento, nada más con un brochazo, ya se vaya con el polvo. Ahora sí, mis bellas, voy a continuar y ahí se está viendo mucho más el tono intenso que estoy buscando para este look. Ahora lo que voy a hacer es empezar a dar movimientos circulares para unirlo con el primer color que apliqué. Empezamos a meter más profundidad y eso lo voy a lograr con este tono que es el más oscuro de la paleta. Es un tono azul rey. Lo voy a aplicar con esta brocha porque quiero ir integrándolo con los otros tonos que he aplicado. Hasta el momento todos los tonos se están aplicando bien, solamente que el impacto no es en la primera aplicación, sino que son colores que se tienen que ir trabajando capa a capa para poder llegar a lograr la intensidad que se muestra aquí en la paleta. Y esto es muy común, chicas. Hay paletas que puedes lograr el color directamente cuando lo aplicas o en este caso capa a capa. Todo depende de qué se enfocó la marca para crearla. Básicamente es eso. No significa que la paleta es mala. Ahora voy a hacer una cuenca marcada bien rapidito para seguir aplicando las demás tonalidades. Ya después que tenemos nuestra cuenca marcada, entonces ahora sí voy a pasar a sellar con este tono, que es uno de los más claritos de la paleta. Y es que como ven, como que se va dividiendo aquí los más claritos, aquí los intermedios y aquí los más oscuros. Así que es mucho más fácil para guiarte. Voy a sellar a toquecitos. Ya que apliqué entonces este tono más clarito, me funcionó bastante bien, la verdad. Solamente que noto que es un poquito polvoso más de lo que me gustaría, pero sí se aplicó bien el color. Ahora voy a aplicar este que está preciosísimo. Bueno, se ve muy lindo. Y lo voy a aplicar con una brochita chiquitita aquí en el centro de mi ojo. Wow, este tono está muy lindo. Ahora lo que voy a hacer es aplicar este tono que también tiene destellitos, así que me va a hacer esa transición. Y aparte porque me va a ayudar a probar la mayor cantidad de sombras de esta paleta para así poderles dar una opinión bastante certera de lo que opino de ella. Con la misma brochita lo único que hice fue limpiarla. Voy uniendo las tonalidades. Y ahora aquí lo que voy a hacer es como difuminar lo que tengo en la brochita sin agarrar más pigmento. Ahora lo que voy a hacer es quitarme todo este exceso. ¿Vieron? Así. Y esta brochita lo que hago es sacudirla y volverla a pasar para terminar de quitar todo el exceso de producto que cayó en mi rostro. Estamos listos para continuar. Y déjenme decirles, chicas, que hasta aquí sería el tutorial de maquillaje como para salir, para una fiesta, pero ahora yo me voy a poner un poco más creativa y voy a hacer un look un poco atrevido y arriesgado porque también me enviaron estos brillitos. Me enviaron también este delineador. No es negro, es un azul oscuro. También viene un delineador blanco que esto sí se me ha hecho bastante difícil de conseguir, pero aquí lo tengo. Así que me voy a poner muy, muy creativa y también una máscara de pestaña en azul. Así que es momento de poner manos a la obra. Una de las cosas que quiero probar es qué tan blanco puede llegar a pigmentar este producto encima de una sombra porque algo muy diferente es aplicarlo en una piel limpia que no tiene producto, pero agregarlo encima de estas tonalidades tan pigmentadas. Ahí es donde viene el reto de este producto. Así que vamos a empezar haciendo un delineado bien pegadito a la línea de las pestañas como lo realizaría con mi delineador negro. Ahí va quedando. Sí siento que con unas cuantas capitas esto puede llegar a funcionar, pero me encanta el contraste que hace de blanco a más celestico, a más oscuro. ¿Ustedes qué opinan? Ok, quiero un delineado así de largo porque ahora lo que voy a hacer es mezclarlo con los brillitos. Lo que le puedo decir de este producto, chicas, es que sí funcionó en estos tonos bastante intenso. Puede llegar a funcionar en tonos rojizos. No quedará tan blanco como lo esperas, pero sí se puede ver que es un tono muchísimo más claro y conseguir un delineador de este tipo es muy, muy complicado. Eso sí, son para chicas bastante arriesgadas o para hacer un look un poco más exagerados. Ahora sí, mis bellas, voy a estar aplicando esto que ustedes ven aquí. Si lo aplico en mi brazo, miren cómo se ve. Da como unos ciertos reflejitos. Así que esto es lo que voy a estar agregando justamente en mi delineado. Deseenme suerte, por favor. Son como tipo escamitas. Mis bellas, estos son productos que se va a ver es mucho más el reflejo en la oscuridad porque yo aquí sí lo puedo ver mucho más vibrante. Acaso quizás en la cámara no note tanto, pero créanme que esto brilla muchísimo. Ahora lo que voy a hacer es prender un poquito más la luz para continuar con este video. Necesito pasar a hacer la parte inferior de mis ojos y para eso voy a seleccionar este tono y lo voy a ir aplicando y difuminando a la vez. Y ahora lo que voy a hacer, mis bellas, es aplicar este tono más blanquito en el lagrimal, justamente en esta área. Ahora lo que voy a hacer es aplicar esta máscara de pestaña en mis pestañas inferiores. ¡Qué guau! También es un tono azul intenso. Y esto estuvo muy, muy de época. Yo recuerdo cuando creo que no sé si fue algún familiar o algo utilizaba esta máscara de pestaña. Así se vería, mis chicas, y sí me gusta bastante. Ahora sí voy a pasar a aplicar unas pestañas bostizas y ya regreso con ustedes. Mis bellas, así se vería bien entonces nuestro look en los ojos. Está así de muerte lenta. Nada más me hice unos pequeños toques técnicos en el ojo, como pueden ver. Voy a pasar a recrear lo mismo del otro lado para probar también sus nuevos brillitos y de una vez pasar a darles mi veredicto final si en verdad recomiendo esta paletica o no. Hola, mis chicas. Si aún no me conoces, soy Roxy Bella y solamente paso por aquí para informarte que este sábado a las 7 de la noche, hora del centro, estaré realizando un video en vivo de maquillaje en mi canal de YouTube que me puedes conseguir como Roxy Bella. Ahí me pueden hacer preguntas, van a ver el paso a paso de cómo me maquillo sin ningún tipo de edición y voy a hacer exactamente lo que ustedes me pidan con los colores que ustedes quieren ver. Así que no se lo pierdan. Recuerden, este sábado, primero de junio a las 7 de la noche, hora del centro. Un beso y las espero. Mis bellas, este sería entonces el resultado final de nuestros ojos espectaculares. Por último, de esta colección de Blue Moon, nos quedan estos dos brillitos. Creo que son algunos brillitos. Voy a probar este. Que sí, esto es totalmente un gloss. Nada más lo que te va a ayudar es aportar un poquito de brillo, pero ningún tipo de color. Y algo bueno que veo de esto es que tiene sabor a menta, así que siempre vas a tener tus labios olorosos. El siguiente producto es este, que también es un gloss, pero este sí ya aporta un poco más de color. Así es como se vería entonces nuestro segundo brillito. Ahora lo que voy a hacer es un acercamiento para ya darles mi veredicto final sobre la paleta y los otros productos. Ok, el look de los ojos está increíble. Eso a mí me parece que sí. Quedí justamente en el clavo de lo que quería lograr con esta paleta, pero ahora viene mi opinión y es que es una paleta que se tiene que trabajar por capas. Como ya lo mencioné, no es una paleta que te va a dar el color instantáneamente. Así que tienes que saber difuminar, ir aplicando, tener paciencia y todo lo demás. Ese no es el problema. El problema aquí es que te tienen que gustar muchísimo estos tonos o que tienes que ser bastante atrevida para poder comprar una paleta de este tipo porque como ven son tonos complementarios complementarios que por sí solo son looks que vas a realizar totalmente azules pero que si tienes una paleta con tonos más marroncitos, tonos más combinables con esta, entonces esta la puedes agregar. Pero no es una paleta que yo te recomendaría utilizar por sí sola porque siempre caerías en lo mismo. Así que estos tipos de paletas solamente si eres maquillista, si te encanta maquillarte de esta forma o si quieres ir empezando a probar nuevos colores o estar más en tendencia porque esto es ahora lo que se está llevando en el mercado. Pero de que es buena, es buena, chicas. Es bastante fácil de llevar, cuadradita, tiene un excelente espejo. No le vi, de verdad que no le vi nada malo a esta paletica, todo muy muy bien. Colourpop fabrica productos muy buenos. En cuanto a los delineadores, bastante fácil de utilizar. Vieron que el tono blanco no queda blanco, blanco, blanco papel como ustedes lo pudieron ver, sino que sí te va a aclarar bastante, pero no es así que tú digas wow. A mí me funcionó bastante bien, la verdad, como pueden ver aquí me hizo una base para aplicar los brillos, pero no es un blanco intenso que uno diga dios mío de delineado. El negro también, bueno, el negro no, el azul oscuro también es intenso, no tuve la oportunidad de probarlo, pero próximamente lo estaré utilizando, así que sobre el delineador azul oscuro no tengo mucho que decir porque ni lo probé. Ahora voy con el brillito, chicas. Estos tipos de brillitos te sacan bastante de apuro, no solamente lo puedes aplicar en el delineado, sino nada más aplicar una sombrita de color, aplicar esto como topper y ya le da un look bastante diferente o hasta en el lagrimal. Esto te saca de apuro. Lo único que les digo es que estos son brillitos más para la noche porque son bastante gruesecitos, no son tan finos, sino son así como especie de una escamita. Así que yo las recomendaría más que todo para la noche, para dar un look un poco diferente a lo que estás acostumbrada. Y trae bastante, bastante producto. Lo bueno es que al ser blanco se ajusta con diferentes tonos porque puedes realizar un maquillaje en rosado y se va a ver bien, puedes realizar un maquillaje en rojo y se va a ver bien, en amarillo y se va a ver bien. Así que este en particular sí me gustó bastante porque es muy combinable y le puede sacar bastante provecho. En cuanto a los brillitos, chicas, los brillitos, si eres muy fan de la marca de Colourpop, cómpralos, pero son brillitos que puedes conseguir en farmacias y supermercados, así que yo en lo general no veo la necesidad de comprar estos en específico. Aparte, que no me gustó mucho es que se cuartea, o sea, cuando lo aplicas como que queda muy disparejo. Así que estos sí son productos que yo en lo personal no incluiría o quizás no verán más en el canal porque es algo que no siento que le puedo sacar mucho más provecho. Y yo soy una chica, mi amor, que a mí me gusta sacarle el máximo provecho a los productos, tener en mi kit de maquillaje cosas que yo sé que voy a estar utilizando y que me van a servir con diferentes looks y que se va a ver bien. Así que, mis chicas, muchísimas gracias por verme, por estar aquí y suscríbanse si aún no lo han hecho porque vienen videos bastante, bastante interesantes donde aprenderán todo lo del mundo de la belleza como maquillarse, que brocha, kit básico, kit profesional y todo lo que tiene que ver con este tema que tanto nos interesa. Les envío un besote, un abrazo en cualquier parte del mundo que se encuentren y chao, chao.